Bueno, depende en qué parte del mundo estamos hablando, en alguna parte del mundo la idea de la familia vicentina está bien desarrollada, yo siempre uso América Latina en general como el ejemplo de mayor experiencia trabajando juntos, apoyado por las hijas de la caridad, la congregación de la misión de diferentes ramas, ya estamos andando bien y trabajando juntos, formándonos juntos. En otra parte del mundo también, yo estoy muy contento con la manera que la familia está siendo desarrollada en Asia, particularmente en la India. Un poco menos, pero con energías y deseos de andar para adelante, es África. En Europa, en los Estados Unidos, tenemos toda la rama de la familia vicentina. Hace unos años atrás, los Estados Unidos ha comenzado a marchar juntos como familia, y la ropa un poco menos. Siempre acompañado por las hijas, siempre acompañado por la congregación de la misión, pero hacer un trabajo en conjunto es un trabajo por realizar todo el día. ¿Y en qué zonas del mundo puede ser que tengamos más esperanza en este momento en vocaciones tanto a la vida consagrada como en la consagración laical? Bueno, Carlos, yo veo, también depende de dónde estamos hablando. En alguna parte del mundo ahora, particularmente en Asia y en África, las vocaciones están creciendo, ambas para las hijas, la caridad para la congregación y por la rama de la familia vicentina. Todavía están bastante maduras y necesitan ir creciendo. Y yo veo, por ejemplo, en América Latina, la situación de vocaciones regular. Tal vez un poco mejor para nosotros que para las hijas de la caridad. Somos todavía un poco más joven que las hijas. Y tal vez el lugar donde veo bien desarrollado y donde hay muchas vocaciones de la familia vicentina en general es en Brasil. Solo la Sociedad de San Vicente de Pau. Casi un tercio de la organización está en Brasil. Estamos hablando de cerca de 300.000 personas dedicadas al carisma vicentino a través de la Sociedad de San Vicente. Y ellos trabajan muy bien con la familia vicentina allá. Pero no me preocupe por la cuestión de vocaciones. En una manera, tal vez, podemos decir que es una gracia. Porque ya estamos comenzando a ver que necesitamos uno a otro para realizar la obra de San Vicente de Pau, el carisma nuestro. Entonces, aunque hay pocos padres y hermanos, pocas hermanas, en alguna parte, si miembro de la familia vicentina, bueno, nos juntamos y vamos realizando con entusiasmo el trabajo que tenemos, siendo fiel a lo que San Vicente nos ha llamado la pequeña compañía y haciendo lo que hacemos con mucho entusiasmo. La familia vicentina en esta iglesia, que podríamos decir, del Papa Francisco, esta nueva iglesia. Bueno, yo voy a decir esto, a ver cuántas personas van a estar escuchando. Dicen que el Papa, bueno, sabemos que él es jesuita. Tiene un nombre franciscano, pero tiene un corazón vicentino. Eso es lo que decimos. Bueno, pero en realidad, cuando nosotros, que conocemos bien las enseñanzas de San Vicente de Pau, ahora vamos leyendo, escuchando las diferentes conferencias y escritas del Papa Francisco, vemos un Vicente de Pau contemporáneo para nuestro tiempo. porque su enfoque es siempre hacer lo que tenemos que hacer para comunicar el amor de Dios a los privilegiados del Señor, los que nosotros llamamos nuestros amos y señores, los pobres. Entonces, es un impacto grande. Dentro de poco, yo voy a tener la oportunidad de compartir con una de las ramas de la familia vicentina en su Asamblea General, a las Hermanas de la Caridad de San Juan Antí de Toré, que es la fundadora, hija de la caridad de esta congregación, y me han pedido que una relación entre el carisma vicentino y las enseñanzas del Papa Francisco. Que no será difícil, nada para mí, porque el hombre es un hombre de la iglesia, un hombre que ha sido fiel a las enseñanzas del Vaticano II, y que lleva adelante esto en una iglesia participativa, y siempre responsable para trabajar, no solamente para el pobre, pero con el pobre y desde la realidad de los pobres. Este es Papa Francisco. Gracias por ver el video.